¿Cuál es tu opinión de este proyecto? Pues... Quiere llorar, quiere llorar. Quiere llorar, quiere llorar. No, no, sino que... De verdad es que... ¿Qué hora ha dicho? Hace un año era como que comenzamos... Llorar, llorar. Éramos 10. Éramos 10. Ahora, mira cuándo somos. Un huevo. Un huevo. Somos bastantes, en especial para un grupo que... Fue un grupo que... Fue un grupo que como que no comenzó muy querido y ahora... Cada vez tenemos más fans. Y nos estemos muy orgullosos por eso. A ver tu opinión. ¡Ay, Globo! 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 Ya, tu opinión, a ver... ¿En serio? ¿Se vive Globo? Sí, es la emoción. Comenzamos con los 10 poderosos y ahora somos... Un montón. Más de 10. Y para hacer... Para hacer un grupo coreano. Y quien no es muy conocido acá. Y de chicas. Y de chicas. Sí, hemos progresado bastante. Gracias a... A... A mí. Y a todos. A todos. Y a todos, obvio. A mí. A mí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. 1, 3. 2, 3 2, 3. 3, 3. 4, 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!